Hola a nuestros queridos amantes del fútbol, están en el canal Otro Fútbol. ¿Han escuchado las últimas noticias de la vida de Cristiano Junior? Recientemente fue atacado en los comentarios por sus calcetines. La abuela de Cristiano Niño Dolores publicó una foto conjunta en su página de Instagram y los fanáticos literalmente enloquecieron. El niño fue ridiculizado por usar ropa de Adidas y Nike al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que Ronaldo Señor haga un contrato de por vida con Nike mientras que su hijo pueda convertirlo en en las Merreir con tanta falta de atención? El propio Ronaldo tampoco pasó por alto estas reacciones. Simplemente no pudo ignorar las críticas de su hijo. Se pone lo que quiere, no es lo que tú quieres. ¿Entiendes? Sí, pero es verdad, el muchacho realmente debería usar lo que le gusta. No tiene que informar sus preferencias a nadie. Es más, durante los entrenamientos en Inglaterra se levió al chico lejos de usar botas Nike. Es muy alegre ver que Cristiano defendió a su hijo y arregló las cosas, actuando como un verdadero papá. Hoy nos gustaría detenernos en cómo Cristiano Ronaldo trata a su hijo mayor en general y por qué fue tan importante para él convertirse en padre. El primogénito de Ron apareció en los días cuando no tenía una pasión permanente. Pero antes de profundizar en el tema, les sugerimos que le den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal para que definitivamente no se pierdan nuestros últimos videos. ¿Han terminado? Entonces pongámonos en marcha. Hemos escuchado mucho sobre el rigor de Cristiano Ronaldo padre con su primer hijo. Sin iPhone, entrenando desde una edad temprana, restricciones alimentarias, solo productos saludables. Para ser justos, mantener a alguien tan alerta no suena tan bien. Sin embargo, detrás de cada una de esas acciones se esconde una profunda preocupación por el futuro de su chico. Aquí un ejemplo. Cristiano explicó que no le compró un iPhone a su hijo y lo limitó a gadgets. Mi hijo mayor va a cumplir 12 años pronto y me pide tener un teléfono. Le digo, Cristiano, tienes tiempo. También sé que esta generación joven está un paso por delante de su edad. Así que estoy de acuerdo con que tenemos que aprovechar eso, pero no obsesionarnos con la tecnología. Darles pero con un periodo de tiempo, no darles todo el tiempo. Todo el entrenamiento extra sirve de gran ayuda para la futura carrera de Cristiano Niño Junior. Ronaldo le enseña a su hijo todo lo que sabe. Cosas que lo convirtieron en un gran y exitoso futbolista. No todos los padres se aplicarán a su hijo de manera tan vibrante. A ver si mi hijo se convierte en un gran futbolista. A veces le digo a mi hijo que se bañe en agua fría para recuperarse después de una carrera de la caminadora y me dice, Papá, hace mucho frío allí. Es normal, tiene 10 años. Siempre digo que el éxito requiere mucha dedicación y trabajo duro. No lo voy a presionar, pero si me pregunta si me gustaría que fuera futbolista, por supuesto que lo haría. Sin embargo, quiero lo mejor para él, ya sea futbolista o médico. Dice Ronaldo sobre su hijo. Es bueno que CR7 no presione a Cristian Niño, permitiéndole decidir por sí mismo si le gusta el fútbol o se dedicará a su vida a una actividad completamente diferente. Cristiano quería ser padre mucho antes de tener un elegido definitivo. Cristiano Ronaldo Jr. nació gracias a una madre subrogada. Lo mismo sucedió con los mechizos Eva y Mateo. Ronaldo nunca tomó la crianza de los niños a la ligera. Siempre trató de ser el mejor padre del mundo para ellos, aunque estricto en algunos aspectos. Les proporciona las mejores condiciones. Trata de pasar con ellos la mayor parte de su tiempo libre, que no es mucho, y les da una excelente educación. Independientemente de eso, lo primero es garantizarles la atención que tanto le faltó en la infancia. Es más, creemos que hay una razón muy importante para ello. El mismo Cristiano tuvo una relación muy difícil con su viejo, que terminó en una nota bastante triste. El padre de Ronaldo se llamaba José Dinis Aveiro y tenía un grave problema con la bebida. Por eso el hombre no pasaba mucho tiempo con los niños. A Cristiano le faltaba atención. Su padre no lo elogió, no dijo lo orgulloso que estaba de su hijo, por lo que Ronaldo estaba dolido por esto. No llegué a conocerlo de verdad, de corazón, y no sé por qué bebía. Tal vez estaba frustrado con su vida, pero no pude cambiarla. Quería un padre diferente que estuviera más presente para ver mis locros, recordó Cristiano. Mi padre tenía una razón por la cual su vida fue cuesta abajo. En los años 70, José Aveiro sirvió en el ejército portugués en Angola, donde había una guerra civil por la independencia. El hombre pasó por muchas dificultades, pero al regresar a su tierra natal, nadie lo necesitaba. El país olvidó rápidamente a sus veteranos que no pudieron encontrar trabajo y ahogaron el síndrome postraumático en el alcohol. José Aveiro siguió la misma ruta. Es compañeros dijeron que en repetidas ocasiones le compraron alcohol al papá de Cristiano en un bar, ya que rara vez tenía dinero. Ronaldo estaba pegado a su padre. Fue José quien le dio la pasión por el fútbol y colocó al pequeño Ron en la academia a Doriña. El padre de Cristiano no creía que su descendencia alguna vez pudiera convertirse en futbolista profesional y hacerse famoso. Eran una familia pobre sin perspectivas, aunque Cristiano hizo todo lo posible para lograr su objetivo y cumplir sus sueños. Cuando tenía 7 años, le dije a mi papá que quería tener una casa como la de Michael Jackson. Y luego me dijo que los sueños son solo sueños. Eso es un privilegio de los ricos. Me siento triste de que mi padre no pueda ver eso y lo que he alcanzado en mi vida. Mencionó alguna vez Cristiano en una entrevista. José Aveiro falleció en 2005 cuando Cristiano tenía 20 años. No tuvo tiempo de ver los momentos destacados de la carrera de su hijo. Todos sus balones de oro, los triunfos de la Liga de Campeones. La Eurocopa 2016 con la selección de Portugal. El alcohol tuvo la culpa. El padre de Ronaldo murió debido a una insuficiencia hepática. Cierto entonces, Cristiano ya se había mudado a la Premier League. Se convirtió en una de las estrellas del Manchester United. Pero todos sus principales éxitos estaban por delante. CR7 incluso pagó el costoso tratamiento de su padre en Londres. Pero esto no ayudó. José nunca dejó de beber y también vendió todas las camisetas del Manchester United que le enviaba a su hijo. Comprando alcohol con las ganancias. Es poco probable que Cristiano disfrutara de tal curso de los eventos. Ron se enteró de la pérdida de su padre justo antes del partido de la selección portuguesa. El entrenador de los navegantes, Luis Felipe Scolari, comentó ese día. Pensé que Cristiano se negaría a entrar al campo, pero pidió jugar. Dijo, hoy no puedo hacer nada por mi padre, así que mañana juego y luego me voy. Al día siguiente Cristiano hizo un juego maravilloso y volvió a Portugal. Ronaldo era muy consciente de lo importante que es para un hijo tener un buen padre. Recibir atención y cuidarlo. Por eso ahora está tratando de demostrar que es un modelo perfecto a seguir en todos los sentidos. Georgina sí tuvo una relación difícil con su padre. Lo mencionamos un poco en la función Soy Georgina. Si aún no la han visto. Se ha publicado información repetidamente en los medios de comunicación de que el padre de Georgina tuvo problemas con la ley e incluso fue a prisión. Durante mucho tiempo el padre de Rodríguez vivió en otro país, mientras que Georgina creció sola sin la debida atención. La niña todavía estaba conmocionada por su muerte hace unos años. Cuando murió mi vida cambió. Sé que es él. Él me está dando luz ahora, dijo Georgina en la película. Una infancia difícil con poco dinero y lujos le dio muchas lesiones a Georgina. Y ahora comparte experiencias previas, pasando una gran cantidad de tiempo con sus hijos y dándoles todo su cuidado. Con todas sus fuerzas, ella está esforzándose por ser una buena madre para Cristian Niño, Eva, Mateo y Alana Martina. El tiempo dirán cómo crecerán los hijos de Cristiano y Georgina, pero no se puede negar el mero hecho de que crezcan en un ambiente de amor, cuidado y atención. Después de todo, Cristiano podría empujar por completo la crianza de los niños a Georgina. Tiene demasiado trabajo todos los días y para mantenerse en buena forma debe hacer un gran esfuerzo. A pesar de todos los obstáculos, todavía trata de pasar cada minuto libre con sus hijos y darles su amor. Felicitarlos por su éxito, apoyarlos si algo sale mal. Enseñarles algo nuevo cada 24 horas. No repetir los errores de su propio padre, eso es lo más importante. Dale me gusta a este video si quieres ser el hijo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Esperen nuestros nuevos videos geniales y cuídense. Adiós.